Música ¿Sabéis que es un cubo? Pues un prisma donde todas sus caras son iguales. Cuadrados. Tenemos dos cuadrados en las bases y cuatro en los laterales. Pero como todos son iguales, todos pueden ser base o laterales. Entonces, ¿cuántas caras tendrá un cubo? ¡Exacto! ¡Seis! ¿Cómo es el desarrollo de un cubo? Cogemos cuatro cuadrados y los pegamos. Y ponemos dos cuadrados más, uno arriba y otro abajo. Y al unirlos y enlazarlos, formarán nuestro cubo. ¿Sabríais decirme objetos o cosas que están hechas en forma de cubo? Música 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 Música